como están en este vídeo primero que nada desearles un excelente fin de año y que comience en el nuevo año de buena manera que tengan muchas bendiciones en sus vidas este nuevo año que sea próspero y bendecido cargado de muchísimos éxitos en sus vidas y ahora sí mi gente en este corto vídeo también es para anunciarles que más tarde estaré en un en vivo hablando con cada uno de ustedes y también mi gente para dejarles el 11 o mi 11 del año en la selección cuáles son los mejores 11 jugadores que jugaron en nuestra selecta este año para mí me gustaría saber el de cada uno de ustedes los invito a que se suscriban al canal me comenten cuál es su 11 del año y ahora sí mi gente mi 11 comienza con mario gonzález en la portería creo que fue un portero que fue determinante en muchas ocasiones nos salvó de muchos goles sin lugar a dudas ha sido el mejor portero del salvador y bueno la pareja de centrales en mi equipo serían la titular ronald rodríguez y edick zabaleta creo que estando sanos son nuestros defensas titulares indiscutibles zabaleta cómo sabe marcar los tiempos cómo sabe ubicarse y saber dónde estar en la cancha de verdad un jugador que ojalá ronald rodríguez aprenda muchísimo de él en los laterales alexander larín lateral izquierdo volvió a su mejor nivel y lo demostró en muchas ocasiones la derecha brian tamacas el mejor en esa posición en nuestro país consolidándose como titular indiscutible en esa banda los tres volantes de mi 11 son narciso rellana que contención como marca y esperamos que siga trabajando y mejorando para seguir siendo el titular indiscutible el otro de los volantes que llegó a nuestro país debutó y lo ha hecho bastante bien desde su llegada enrico dueñas y brian landaverde de verdad que volantes que buen descubrimiento del profesor hugo pérez en la liga qué bueno que le dio la oportunidad y brian ha demostrado que puede ser el nuevo 8 de la selección por la banda izquierda el mejor jugador en el ataque que tenemos jairo enrique sin lugar a dudas desequilibrante marcando goles y marcando la diferencia por la derecha indiscutiblemente nuestro capitán alex roldán puede jugarte en todas las posiciones del campo hasta de portero lo ha hecho en su club ya se lo he dicho en muchas ocasiones y como centro delantero tony ruga más porque creo que marcó muchos goles cuando estuvo con el grupo lastimosamente la enfermedad que ya todos conocemos paró su progreso en la selección pero tony ruga más marcó y anotó muchos goles que fueron importantes para estar hoy en día en la octagonal quiero saber ustedes qué opinan acerca de este 11 estaré leyendo sus comentarios 11 titulares veremos en cuántos coincidimos los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis feliz año nuevo mi gente activen la campanita de notificaciones se vienen grandes cosas para beneficio de ustedes y espero que les funcione y les sirva todo lo que se viene en este nuevo año ya saben mi gente que yo la selecto el salgo de la pupus sobre todo si son revueltas nos vemos mi gente en un próximo vídeo vamos que vamos muchachos yo sigo en la boneta arriba donde selección